Mujer más linda de Quevedo, Gabriel Herrera Vea, me está llamando por teléfono y estoy al frente Ahí está, vea, mi pana, aquí estamos en el malecón de Quevedo ¿Sí o no, Gabrielita? Sí, en nuestro local, Mato ¿Con quién está hablando? Con mi socia, para que venga a entrevistarla también a ella No, ya mismo entrevistamos a ella, ahorita vamos a... Deja el teléfono, vamos a hablar los dos Yo quiero hablar con usted solito ¿Qué tal, qué tal, Gabrielita? Todo bien, cansada ¿Te vende esa comida? ¿Eso vende aquí? ¿Ahora serio? Oye, ¿no? ¿Qué dice mi pana? ¿Todo bien? Está bien Solito, tremendo platote Y después aquí va a hacer... Aquí viene a hacer cucharas, pues me está cucharas Después aquí va a hacer dieta, estoy gordo ¿Cómo es la cosa, Gabrielita? ¿Qué va a vender aquí? ¿Cómo se llama el local? Mato Se llama Mato, vendemos sushi Y es una fusión de comida mediterránea Con un poco de sushi ¿Cuándo? El día de mañana a las 5 de la tarde Todos están invitados Vamos a traer un grupo de vallenatos Vamos a tener DJ toda la noche Y también un grupo de música tradicional Y usted va a atender a los clientes Sí Ya estando usted aquí, pendiendo a los clientes Este es un éxito total Claro, todos, porque todos No solo los físicos, sino como los atienden No, pero claro, usted llega a atendernos bonitos Yo sí va a venir mañana, yo estoy aquí Espera, mañana a las 5 de la tarde 5 de la tarde Sí De ahí, de largo De largo, hasta que nos voten Va a hacer la atención todos los días Menos los lunes De martes a domingo Lunes de zapatero, ¿no? Exacto, vamos a descansar ese día Ay, qué, ¿cuántos añitos tiene usted? 29 años ¿Qué? 29 añitos, nadie me cree 29 años, tiene que haber, ¿cómo es años, no? Yo pensé que tenía unos 17, 18 años No, 29 Ay, ¿y qué hace para mantenerse tan joven? Me río bastante Ah, se ríe a mí, pues a ver, ríese ¿Y usted tiene hijos? No, no tengo hijos ¿Soltero o casado? Casado ¿Y dónde está el afortunado de tener a una princesa como usted? Está en el local de... ¿Ah, tiene otro local? Sí, vete ya Vende qué, llantas Ah, chévere Es vecino de Berlán Vecino A ver, te mando un saludo, ¿cómo se llama el afortunado? Cristian Villafuerto Mándale un saludo Saludos, mi amor Te quiero mucho Te amo mucho Y además tiene que estar mañana aquí en la inauguración Claro, pero está de viaje Creo que no va a venir La veo medio nerviosa a ustedes Estaba por allá Y poquito a poco estamos acá, ¿qué pasa? José, no es para que hables un poco de los que Un plato A ver, dígame usted no más que ya voy a terminar la entrevista Ya, lo que pasa es que como él maneja más esa parte Y usted me dijo hace rato quién no más iba a tener Sí, la comida es justo y la voy a manejar él Y los sushis Ah, bruja, ¿cuál es la bruja? Mi socia ¡Bruja! Michi, ¿puedo salir un ratito? ¿Por qué? ¡Bruja! Este está... Gracias.